Un grupo de expertos de la provincia de Cienfuegos se encuentra en el Hospital Provincial Roberto Rodríguez del municipio de Morón para brindar su apoyo en el enfrentamiento a la COVID-19 ante la compleja situación que tiene hoy este territorio. Hemos trabajado sobre todo el tema de organización de los flujos, apoyando a la organización hospitalaria, dado que este es un hospital que en la primera etapa se destinó completamente para COVID y en este momento tan complicado que está viviendo la provincia con solamente dos hospitales, se ha tenido que destinar una parte para seguir cumpliendo las funciones que habitualmente hacen y la otra parte para atender pacientes positivos y sospechosos de la COVID-19. Convertir la institución en una unidad asistencial capaz de enfrentar los más complejos escenarios, garantizar una atención con calidad y sobre todo preservar la vida de quienes están en la primera línea de combate contra la COVID es objetivo esencial del grupo de expertos Cienfuegueros que junto al personal de la salud en Morón trabaja para ganarle un día más a la pandemia y asegurar la vida de los habitantes de este territorio. Hacer un llamado a la población y que sigan insistiendo en todo el cumplimiento de las medidas que se están indicando, el distanciamiento, el lavado de manos, venir al hospital a lo justamente necesario y con eso quiero decir que yo creo que se ha hecho una desagregación muy adecuada de todas las atenciones médicas que aquí el hospital brindaba y que hoy se hacen en la atención primaria que serían de las cosas fundamentales que también la población tiene que conocer. No se ha desprotegido la atención de niños, de embarazadas, de los pacientes de hemodiálisis también se ha garantizado una muy buena atención y por tanto hoy de mayo creo que está el compromiso de sus profesionales, el compromiso de todos nosotros y también tiene que saber el pueblo que es muy importante que a las 9 de la noche no pierdan la oportunidad de aplaudir a todos los que de cierta manera están dando su vida desde aquí mismo en áreas rojas, en zonas rojas para salvarle la vida a los avileños. Kenia López Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana